Yo creo que unos 5 o 6 años no habíamos tenido, y qué bueno, no hay que echar las campanas al pueblo. ¿Qué porcentaje de ocupación fue durante ese año? Estuvimos arriba casi del 50% en lo que es en hotelería. Pero se debe a varias cosas, primeramente de que no se ha ampliado la oferta, y aquí el gobierno nos ha ayudado, y la campaña de imagen que estamos nosotros solicitando vía el Consejo Coordinador al gobierno federal, nosotros lo echamos a volar desde hace 3 años con fondos del impuesto hotelero empatados por impuestos por el gobierno del estado y empatados por la federación. Y gracias a eso se ha podido, cuando menos, tratar de cambiar la imagen de Juárez, y por eso creo yo que estamos teniendo el éxito que estamos teniendo. También, últimamente, como ustedes se han dado cuenta, hemos...